En el municipio de Guadalajara, 12 personas resultaron detenidas, portaban un arma de fuego. Dos hombres jóvenes de 22 años de edad fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Guadalajara cuando portaban un arma de fuego y cartuchos útiles. Su detención se registró dentro de los recorridos de vigilancia que hacen los patrulleros cuando en calles de La Coluna y La Perla. Les marcaron en alto a ambos jóvenes, quienes viajaban a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje. Al inspeccionarlos, a uno de ellos le encontraron el arma de fuego calibre 25 con un cartucho útil, mientras que al otro hombre le aseguraron tres cartuchos útiles al calibre 22. Bueno, con el operativo Puma que implementa la Comisaría de Guadalajara, que es el costado oriente del municipio, lo que es en la Coluna de Santa María, se detecta una motocicleta tripulada por dos personas de sexo masculino. Avistan la unidad oficial y en una actitud evasiva tratan de darse la huida. Se les da alcance antes adelante y al hacer un registro preventivo, se les localiza uno de ellos un arma fajada a la cintura calibre 25. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, donde determinarán su situación legal correspondiente. Para Imagen, Martín Patiño Segura.